El cierre del nodo vial de Avenida Acueducto y Patria, que se llevó a cabo esta mañana para la sustitución de juntas de calzada, tomó por sorpresa a la mayoría de los automovilistas y provocó congestionamiento vial en la Avenida Patria, en los carriles que corren de Neruda hacia Acueducto. Los entrevistados por Meganoticias comentaron que tardaron cerca de 30 o hasta 40 minutos en recorrer este tramo. De aquí venimos de Los Tecos, de aquí de Los Tecos, como media hora hasta aquí, o más un poco, también es como unos 40 minutos. Nada, no me enteré, fue de repente así. Un chingo. Lleva como 15 minutos desde Andares, nada, nada, nada. Estás de Los Tecos, desde Los Tecos para acá está muy feo, de Vallarta para acá. Híjole, pues ni tiempo he tomado, pero yo pienso que una media hora hasta este punto, sí, desde Vallarta hasta acá. No, la verdad que no. No, 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 me sorprendió si no hubiera agarrado otra vía. En recorrido realizado esta mañana, las cámaras de Meganoticias constataron que sí había señalamientos viales que advertían sobre el cierre del nodo. El director de Obras Públicas, Ismael Jauregui, detalló que las juntas de calzada unen la parte aérea con la terrestre de la estructura y a su vez absorben el movimiento horizontal y vertical al paso de los vehículos. Señaló que una de las tres colapsó por la falta de mantenimiento en 15 años. Hicimos una inspección visual y técnica con estudios muy identificados en las tres juntas. Esta colapsó, las siguientes estaban a punto de tener alguna falla que puede ser en un día o puede ser en cinco años, no sabemos. Pero vamos a aprovechar este periodo vacacional para sustituir las tres y dejar el puente en condiciones operables cómodas y sobre todo seguras. Las laterales quedan abiertas a la circulación habitual, lo mismo que la glorieta y el paso inferior de este nodo vial. Los trabajos tendrán una duración de tres semanas con una inversión de tres millones de pesos. Los automovilistas que circulan por Avenida Patria, de Vallarta a Acueducto para ir a la zona real, pueden usar como rutas alternas Juan Palomar, Naciones Unidas, Avenida Universidad y Paseo Royal Country. Los que se dirigen hacia Colinas de San Javier pueden tomar Naciones Unidas hacia Paseo del Prado y Circuito Madrigal. Román Ortega, Meganoticias.